El 11 de septiembre estas calles de Nueva York cambiaron para siempre Todos recordamos donde estuvimos esa mañana de septiembre Recordamos como escuchamos la noticia, que sentimos, que vimos Atentados a las Torres Gemelas Década, vamos 70, 70 No, atentados de 2000 Lo que sabemos es que aparentemente una pequeña avioneta se estrelló contra este edificio Una pequeña avioneta se estrelló contra este edificio Es una avioneta, no, eso te digo, si fuera un avión grande la torre la tira la parte al medio Y puede ser una misma avioneta, puede ser una misma avioneta que haya atravesado y perjudicado Si fuera un avión grande la torre la tira la parte al medio El avión apareció ante mis ojos Y el avión venía hacia mí Jamás pensé que Me quedé como hipnotizado No tuve tiempo de reaccionar Solo veía que el avión se hacía más y más grande De modo que solo me escondí bajo mi escritorio American Airlines ahora promociona de forma distinta Y se huele con nosotros Lo dejamos en su propia oficina Eso es patético Eso es patético Estas Torres Gemelas tendrían que demolarlas porque son una desgracia Señora, no agravios Exorcizarla En la matutina de provincia salió el 56 La caída En la matutina nacional salió el 86 El humo Y vamos a rezar la oración que nos enseñaron en el colegio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Es su voluntad de decir la tierra como en el cielo El pan nuestro Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Cascada de luz Te quiero alcanzar Llegar a ser parte de ti New York, New York Mr. Bush was on his way to an elementary school in Florida When informed of the first plane hitting the World Trade Center Mr. Bush decided to go ahead With his photo opportunity ¿Por qué miramos a Bush? El hombre más poderoso del mundo Parece que es un líder impresionante When the second plane hit the tower His chief of staff entered the classroom And told Mr. Bush The nation is under attack Not knowing what to do With no one telling him what to do And no Secret Service rushing in to take him to safety Mr. Bush just sat there And continued to read My pet goat With the children The duck ran down the road And kept running Until he found a pond Mr. President We've just received word The planet is under attack by aliens Oh, okay Sir They've already wiped out some of our cities If nothing is done They'll kill us all I see Well, I'll handle that in a minute But right now I need to find out What's happening with the duck Nearly seven minutes passed With nobody doing anything Parece que es un líder impresionante Es una cuestión de admirar a un tipo Que me gusta cómo se maneja Cómo se dirige a la gente We must stop the terror I call upon all nations To do everything they can To stop these terrorist killers Thank you Now watch this drive All right Mis pasos a ti Quiero encaminar Al centro de tu corazón New York, New York Con las Torres Gemelas Acá se celebró Las Torres Gemelas Se celebró Pero fueron unos Unos imbéciles Unos imbéciles Unos imbéciles Un programa de televisión Que, que, que Acuérdense New York, New York Pum, los aviones Unos imbéciles Un programa de televisión Que, que, que Acuérdense New York, New York Pum, los aviones Pero hoy el mundo Es inseguro Pero hoy el mundo es inseguro Jorge Arreal Pero hoy el mundo es inseguro El mayor voló ¿O no te enteraste? Bueno, el mundo es inseguro El pentágono voló Pero pará Voló, voló ¿O no te enteraste? Sí, voló Sí, voló Las Torres Gemelas Se celebraron Pero fueron unos Unos imbéciles Sí, mon Sí, mon Poder cantar En la ciudad Del nunca dormir Tus rascas Cielos subir Siempre subir Si vos dejás a tu enemigo En una situación En la que no tiene nada Para perder ¿Te sirve para algo? ¿Te sirve acorralar a alguien Hasta que esté desesperado? Un desesperado Dos estrellas Contra un edificio Casi 3.000 personas Murieron aquí El 11 de septiembre Entre los civiles iraquí Tenemos que decir Que hay entre 40 y 100.000 muertos En estos tres años Con el 10% De lo que gasta Estados Unidos En su presupuesto militar Se resuelven Las necesidades básicas De toda la humanidad Solo con el 10% Se alcanzó El triunfo aquí No habrá fronteras Para mí Decide tú No habrá fronteras 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 Gracias.